Aquí caminando en el parque hora y noche, a veces camino en la mañana, a veces en la noche, pero ahí estábamos con la ayuda de Dios siempre acondicionando nuestro cuerpo. Quería ahorita mandar un mensaje porque me he topado con una... Bueno, me he dado cuenta de que hay gente que no se acepta como son. No se acepta como son, no se acepta como es. Yo tengo una amiga por ahí que la mamá quiere operarse, 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 operarse. Está inconforme como es. Bueno, a la final, si tienes plata te puedes operar, ¿no? Puedes operarte, ponerte chichi, ponerte pompi, lo que tú te des la gana, si es que se puede. Y si es que no pasa nada. Pero hay gente que no tiene, pues si no tiene ya tiene que acostumbrarte. O tiene que aceptarte como eres. Aceptarte como eres porque es como yo, yo tengo este color de piel. Yo y nosotros, las personas como yo, hemos sido objeto de mucha discriminación. Pero yo por eso no voy a sentirme que quiero hacerme blanco. Quiero hacerme blanco, quiero hacerme blanco, quiero hacerme... No, si Dios me mandó así, el plan de Dios que tiene para mi vida es así como yo soy. Entonces, porque tengo que aceptarme como Dios me mandó. No puedo estar... Desconociendo, desconociendo o sintiéndome mal con Dios. ¿Por qué me hizo así? ¿Por qué no me hizo ojos verdes, rubios? ¿O por qué no nací en Alemania? ¿Por qué no nací... ¿Por qué no nací en Estados Unidos? ¿Qué más está la gente jugando con el niño? ¿Qué mañana? No sé, es la vieja más. No sé. Uno tiene que aceptarse. Aceptar todo el designio de Dios. A veces la gente cuando los padres... Los padres cada vez fallecen. Los padres, los hijos, familiares, la mamá, el papá. El hermano. Uy, no acepta. No, que sí, que Dios, ¿por qué a él? Nosotros, desgraciadamente, o gracias a Dios, tenemos que partir de este mundo. Tenemos que partir de este mundo. Ese es el plan de Dios que todos... Que todos nos... Nos vayamos de este mundo. Porque en este mundo somos pasajeros, nada más. Somos pasajeros. En este mundo nadie se va a quedar aquí para siempre. Nadie. Solo Dios es el único eterno. Entonces uno tiene que aceptarse como uno es. Aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y... Si tú puedes hacerte una operación y ponerte las cosas que tú quieres, bacán. Pero si no tienes plata y no puedes, no te sientas frustrado. Disfruta la vida. Disfruta la... Disfruta la vida como tú eres. Disfruta la vida como tú eres. Como tú estás. Que Dios te ama. Dios te ama bonito. Porque para Dios eres lindo, eres hermoso. Dice la Biblia que Dios te ve como un tesoro en un vaso de barro. Dice la Biblia que Dios te ama.